Flor Vigna Flor Vigna se mostró muy arrepentida, un violador no anda con un cartel. Fui una ignorante. El mundo del espectáculo quedó consternado al enterarse de la fuerte denuncia contra Juan D'Artes. La primera en denunciarlo fue Calu River y varios pusieron en duda la veracidad de sus palabras, pero al surgir la acusación de Thelma Fardin, los famosos se mostraron sorprendidos y pidieron disculpas a las actrices, sobre todo a Calu. Una de las que sumó a las disculpas fue Flor Vigna, la protagonista de Mi hermano es un clon habló por primera vez sobre el tema y mencionó al actor de Simona, a quien había defendido anteriormente. Flor expresó que le pidió perdón a Rivero a través de todos los medios posibles. Busqué por Instagram, ella no lo pudo leer todavía, voy a ver si busco otra manera. Las hice por privado y las hice públicas, las hice también después de la mesa de Mirta. Llegué a casa y me pregunté qué hice porque al querer defender un proyecto defendí a la persona que hasta ese momento era correcta, pero creo que no fui la primera sorprendida. Mucha gente actuó igual, reconoció la bicampeona del bailando al panelista de Lam. Pide disculpas. Tanto a Calu como a la mujer en sí. Tanto a Calu como a la mujer en sí. Voy a creer siempre en la mujer y aprendí muchísimo. Cómo creo que toda la sociedad está aprendiendo día a día y hay un gran ejemplo que son las actrices argentinas. Obvio que en esta situación estoy con Telme con todas las situaciones que tuvo, manifestó Vigna. Para cerrar el tema, la famosa hizo una fuerte reflexión al decir que a todas nos pasó algo y finalizó, por suerte no tuve ninguna experiencia traumática, pero tengo muchas amigas que sí. Es horrible, pero es muy evolutivo todo lo que está sucediendo y estamos acá para decir basta, para que cada vez llamemos al 144 y nos animemos a hablar entre nosotros y alzar nuestra voz. Creo que es el momento. El mundo del espectáculo quedó consternado al enterarse de la fuerte denuncia contra Juan D'Artes. La primera en denunciarlo fue Calu River y varios pusieron en duda la veracidad de sus palabras, pero al surgir la acusación de Telma Fardín, los famosos se mostraron sorprendidos y pidieron disculpas a las actrices, sobre todo a Calu. Una de las actrices, sobre todo a Calu. Una de las que sumó a las disculpas fue Flor Vigna, la protagonista de Mi hermano es un clon habló por primera vez sobre el tema y mencionó al actor de Simona, a quien había defendido anteriormente. Flor expresó que le pidió perdón a Rivero a través de todos los medios posibles. Busqué por Instagram, ella no lo pudo leer todavía, voy a ver si busco otra manera. Las hice por privado y las hice públicas, las hice también después de la mesa de Mirta. Llegué a casa y me pregunté qué hice porque al querer defender un proyecto defendí a la persona que hasta ese momento era correcta, pero creo que no fui la primera sorprendida. Mucha gente actuó igual, reconoció la bicampeona del bailando al panelista de Lam. Un violador no anda con un cartel en la cabeza que dice las aberraciones que hizo. Yo fui más que ingenua, fui ignorante en ese momento. Pido disculpas. Tanto a Calú como a la mujer en sí. Voy a creer siempre en la mujer y aprendí muchísimo. Cómo creo que toda la sociedad está aprendiendo día a día y hay un gran ejemplo que son las actrices argentinas. Obvio que en esta situación estoy con Telme con todas las situaciones que tuvo, manifestó Vigna. Para cerrar el tema, la famosa hizo una fuerte reflexión al decir que a todas nos pasó algo y finalizó, por suerte no tuve ninguna experiencia traumática, pero tengo muchas amigas que sí. Es horrible, pero es muy evolutivo todo lo que está sucediendo y estamos acá para decir basta, para que cada vez llamemos al 144 y nos animemos a hablar entre nosotros y alzar nuestra voz. Creo que es el momento. El mundo del espectáculo quedó consternado al enterarse de la fuerte denuncia contra Juan D'Artes. La primera en denunciarlo fue Calú River y varios pusieron en duda la veracidad de sus palabras, pero al surgir la acusación de Telma Fardin, los famosos se mostraron sorprendidos y pidieron disculpas a las actrices, sobre todo a Calú. La primera en denuncia contra Juan D'Artes. Una de la que sumó a las disculpas fue Flor Vigna, la protagonista de Mi hermano es un clon Habló por primera vez sobre el tema y mencionó al actor de Simona, a quien había defendido anteriormente. Flor expresó que le pidió perdón a Rivero a través de todos los medios posibles. Las hice por privado y las hice públicas, las hice también después de la mesa de Mirta. La primera en denuncia contra Juan D'Artes. Llegué a casa y me pregunté qué hice porque al querer defender un proyecto defendí a la persona que hasta ese momento era correcta, pero creo que no fui la primera sorprendida. Mucha gente actuó igual, reconoció la bicampeona del bailando al panelista de Lam. Un violador no anda con un cartel en la cabeza que dice las aberraciones que hizo. Yo fui más que ingenua, fui ignorante en ese momento. Pidió disculpas. Tanto a Calu como a la mujer en sí. Tanto a Calu como a la mujer en sí. Voy a creer siempre en la mujer y aprendí muchísimo. Cómo creo que toda la sociedad está aprendiendo día a día y hay un gran ejemplo que son las actrices argentinas. Obvio que en esta situación estoy con Telme con todas las situaciones que tuvo, manifestó Vigna. Para cerrar el tema, la famosa hizo una fuerte reflexión al decir que a todas nos pasó algo y finalizó, por suerte no tuve ninguna experiencia traumática, pero tengo muchas amigas que sí. Es horrible, pero es muy evolutivo todo lo que está sucediendo y estamos acá para decir basta, para que cada vez llamemos al 144 y nos animemos a hablar entre nosotros y alzar nuestra voz. Creo que es el momento. ¡Gracias por ver el video!